¡Ey! Bueno a todos los que te restáis, soy MrGlero10 y he estado por aquí de vuelta por mi canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo, no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Es un vídeo en el cual al principio tendréis dos jugadas con el... con el de esto, con el jetpack Y para acabar tendréis una partida, un final de partida en el cual me enfrento a un PvP muy guapo, de unos dos minutillos más o menos Contra una persona que también tenía jetpack y es un PvP de construcción bastante guapo con, ya digo, los dos con jetpack, ¿no? Yo y él, está bastante chulo Gente, somos 194.000 por el canal, así que si no te has suscrito este vídeo a este vídeo, ¿vale? Molaría que os suscribieseis Ya que dentro de tres días en mi cumpleaños estaría muy chulo intentar llegar a los 200.000 antes de mi cumpleaños, estaría guay, la verdad Ahora sí que sí, gente, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os mole, chao, chao Creo que tiene jetta el tío ese, vamos a por él Vaya lío, vaya liada con el jetpack ¿Habéis visto eso? Vaya lío Vaya lío No se ha empanado de nada ese tío ¿Qué hace? Ojo, ¿eh? Adrian, muchas gracias por esos dos segurazos, tío Muchas, muchas gracias ¿Qué hace, tío? Entiendo muy bien qué está haciendo este hombre, eh, la verdad ¿Qué hace, tío? ¿Qué pesado, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Nice play Vale ¿Me atreví un poco, tío? Exactamente ¿Dónde está ese tío? Vale, ahí arriba ¿Está disparando a alguien ahí? Vale, se han matado Quiero subir a por el de arriba, la verdad Buah, me ha reventado Pues no estaba ni esperando el tío, ¿sabes? Imposible ir a por esa Con el jetpack, no puedo subir hasta ahí Con el jetpack, gente Se gasta... O sea, no puedes utilizarlo siempre que quieras el jetpack Tienes un margen A ver, tiene que bajar el tío O sea, no... El jetpack podéis utilizarlo unos... Cinco segundos más o menos de golpe Mirad, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis Ahora mismo, ¿vale? Utilizo el jetpack ¿Vale? Todo el rato Lo utilizo todo el rato Y... Ya está Y se ha gastado ¿Sabéis? O sea, unos... Más o menos unos cinco segundos o menos Unos cuatro segundos puedo utilizarlo Lo puedo utilizarlo todo el rato hasta arriba, ¿sabes? Lanzadera hasta arriba Eso sí que puedo hacerlo, eso Pero bueno ¿Puedo utilizarlo? ¿Me llamo lanzadera o qué? Si viene ya la tormenta Vale La tormenta ya viene Cinco solo Vaya basura, hombre Es que si no puedes utilizarlo Yo al principio me pensaba que... What? ¡Eh! ¡No! ¿Tú? No me lo creo, tío Me ha quitado la vida esto, tío ¿Tú? No me lo creo, tío ¡Gracias! 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 He visto al otro ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ust! ¡Que se me ha acabado ya el jetpack! ¡Casi me cree que me moría! ¡Maldito jetpack! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Gigi! ¡Ostras! Se me ha acabado el jetpack en el aire Me pensaba que me moría de caída, ¿eh? ¡Qué cerca ha estado! Esta partida no será ni intensa con el jetpack, ¿no? ¡Suscríbete!